Música Distinguida concurrencia, muy buenas noches. La Academia Nacional de Medicina les da su cordial bienvenida. En cumplimiento del estatuto institucional, el señor Presidente ha convocado esta noche a sesión ordinaria en la que se desarrollará el simposio Violencia contra la Mujer y Grupos Vulnerables, que estará a cargo del grupo de trabajo presidido por la Académica Asociada, doctora Pilar Massetti Soler, y el académico honorario, doctor Alberto Perales Cabrera. La mesa de honor está conformada por los académicos doctores Nelson Raúl Morales Soto, presidente, Alejandro Busayó Rivera, vicepresidente, Pilar Massetti Soler, coordinadora, Alberto Perales Cabrera, coordinador, el que habla, Alfonso Zabaleta, secretario bienal. Saludamos la presencia en la sala de los señores y señoras, académicos honorarios, académicos de méritos, académicos de número, académicos asociados, y distinguidas autoridades académicas e institucionales, colegas e invitados. Procederemos a pasar lista simbólica de asistentes. Daniel Alcides Carreón. Hay quórum, señor presidente. Lo invito a abrir la sesión. Dará inicio al simposio nuestra coordinadora, la académica asociada, doctora Pilar Massetti Soler. Con las palabras de bienvenida y la presentación de las señoras expositoras, doctoras Liz Meléndez López, Eliana Rebollar Añaños y Clara Elías Contreras, a quienes invitamos a ocupar la mesa de honor. Al término de las exposiciones, los coordinadores darán inicio a la discusión y a las conclusiones del simposio.